Te vas a quedar calladito esta vez, te vas a portar bien, porque ya aprendiste de la próxima vez. Mucho, mucho, mucho. Calladito. Me hace caso una vez. Vea que lindo. Qué bonito. ¡Mucho! ¡Mucho! Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Otra vez sopa. Esto yo ya lo viví. Otra vez sopa. ¿Qué pasa? ¿Qué me dijiste? Perdón. Viste que yo estaba grabando. Mientras vos me interrumpí, yo estaba grabando un videíto. No, bueno, te escuché bien. ¿Qué me dijiste? Perdón. Te dije perdón. Perdón. El señorito viene a pedir perdón. Bueno, una noble actuación. Bien. 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 Pide perdón por todas las veces y me interrumpió. No. Bien. Una buena tuya. En el fondo tenés una buena. En el fondo. No. No. No tenés una buena. Ah, no, que no es el perdón. No, que perdón. Perdón por otra cosa. No venís a pedir perdón por eso. No, no vi. Entonces... ¿Por qué? Perdón por no haber venido antes, me entiendo. Por no haber venido antes. Pero no te hará ningún problema. No podías venir antes. Ningún problema. No vengas. ¿Cómo no vengas? No vengas. No podés venir. Perfecto. Vos te quedás en tu casa. Trabajando. Yo me quedo acá. Hago viditos para los chicos. Sí. Agarro. Pongo todas las secciones que hay que hacer durante la semana. ¿Me entendés? Mucho trabajo hay que hacer. Yo también. No hay ningún problema. No tenés nada que perdonar. Estás muy ocupado. Sí. Sí. Tengo cuatro trabajos. Sí. Ningún problema. ¿Qué tenés en la mano? Sí. Una agenda tengo. Una agenda. Bueno. Está bien. Estás perdonado. Te quedás calladito. Te requiero. Te dejo. Perdón chicos. No es una cosa. Perdón. Justamente. Sí. Vamos. Estás perdonado. En fin. Saqué de baracho. ¿A qué hora puedo venir para la próxima? ¿Cuándo podés venir? ¿Cuándo podés venir? ¿Cuándo puedo venir? Claro. ¿Cómo nunca? Si yo quiero venir. ¿Anotar tu agenda? Nunca ¿Qué tal requiere? Anotar tu agenda. ¿Vos tenés viromes? No tengo viromes. Yo no tengo viromes. No. ¿Cómo hablar? No tengo viromes. Yo hago videos para YouTube. No soy escribano. No tengo viromes conmigo encima. ¿Me entendés? no suelo tener pirámide, tráete vos una pirámide de tu casa y te anotaste lo que vos querés, yo no tengo, no, como no, aparte, a ver, querés guardarte, querés, pero son dos datos, día y hora, es que es complicadillo, no sé, cuando podés venir, no sabés cuando, no, chande nunca no está, nunca, no está, y no sé, vení el, cuando, viernes, 9 de la mañana podés venir, viernes 9 de la mañana, sí, más o menos, aparte, eso no es una agenda, es el cuaderno, no, no, es una agenda, es una agenda, ¿qué tiene la agenda? los millonarios, ¿y qué tenés que hacer? 9 de la mañana del viernes, no puedo, no puedo, trabajar, trabajo, cuatro trabajos, vos trabajás, a ver, ¿de qué trabajar? ¿cómo? soy mecánico, ¿qué sos? mecánico dental, mecánico dental, mecánico dental, mecánico dental, ¿sos dentista? muy bien, uno la medicina, pero no hay que tener mucho cerebro para hacer eso, uno estudia medicina, son una carrera larga, mecánico dental, mecánico dental, mecánico, es que una paréntesis, ¿de 9 a qué hora trabajas? 9 a 11, no puedo trabajar, dos horas, 9 a 11, de 9 a 11, dos horas, no puedo sacrificar demasiado, una cosa que transpire la camiseta, no hay más, meccánico dental, y me decís que no sos dentista, nomás acabas de decir que sos mecánico dental, mecánico dental y ser dentista, no hay, no, o sea, sos mecánico dental, no, y qué haces, a ver vos, no, mecánico dental, ¿qué haces? mecánico dental, desarma auto con los dientes, con los dientes, claro, mecánico dental, desarmas auto con los dientes, es laborioso, ¿te puedo retirar? No, ¿cómo retirar? Si tenés un mínimo de honestidad, te levantás y te bajás. Quiero saber a qué hora puedo venir. Pero quiero saber a qué hora puedo venir. Claro, vos querés saber cuándo puedo venir. Claro, eso me... ¿Qué me dijiste? Dos horas, de 9 a 11. 9 a 11, no, porque son mecánicos. Vení a las 11, 11 y media. No sé, salí a trabajar a las 11, 11 y media llegas. 11 y media, te gusta, 11 y media. No puedo, 11 y media no puedo. ¿Y qué haces a las de 9 a 11? De 9 a 11, tampoco puedo. ¿Qué haces? De 1 a 13, aprestate. Trabajá también. Soy comerciante. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo? Te dije antes. Bueno, sí, soy comerciante. Comerciante. Sos comerciante. Sí, comerciante, sí. Bueno, bien, vendés cosas. Vendo cosas. Vendo cosas. Vendés cosas, además, a todos los dientes. Acá sos comerciante. De 11 a 13. Vendés cosas legales, calculo. Sí, o... Tan trucho. ¿Cómo? Tan trucho. No, ¿cómo trucho? Vendés cosas. ¿Qué es lo que vendés? Sí, venden agujeros para coladores. Vendés, no me entendés. Bueno. ¿Cómo? Sí. Agujeros para coladores. Claro, agujeros. No, sí. Título de trucho te queda, pero cortísimo. ¿Cómo? Agujeros para coladores. No vienen ya con agujeros. Sí, pero a uno viene fallado, ¿me entendés? Y ahí eso le faltan los agujeritos. Ah, y fallados que vienen sin agujeros y vos le vendés los agujeros para los coladores. Al por mayor los venden, porque son vendentes a muchos, ¿me entendés? Ah, un chan. ¿Cómo? Un chan. Sos un trucho. Mirá, ¿vos sabés separar el sílabo? Sí. ¿Te acordás? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mirá, vos sos mi clon. Un clon trucho, como sea, lo querido. Pero yo soy... Sí, separando un sílabo. Yo soy... Viva-ra-cho. Claro. Ahí está. Ahí venimos bien. Fíjate la diferencia, porque vos sos... Viva-ra-tru-cho. ¿Entendés con un tru en el medio? El tru en inglés. Pero tru en inglés es verdadero, ¿me entendés? Claro, pero ese tru que vos decís va con E, una palabra en inglés. Esto es castellano. Va con E. No. Vos sos tru, yo no le busqué la vuelta porque sos tru. Yo soy vivaracho, vos sos vivar-ra-trucho. ¿Me entendés? No, no. Es un tru. Fals o total. No, fuimos falsos. Qué fe. Voy a dejar. Grabar, tómate la. Y grabar, se porro, toma. Grabo, así perfecto. ¿Cuándo puedo? Pero yo quiero saber cuándo puedo venir. ¿Quieres saber cuándo puedo venir? Te vas a la una, me dijiste nueve a... No, de once a trece. De once a trece, te dije. Bueno, venía a las trece. ¿Te querés venir trece? Trece y cuarto. A las trece, ¿cómo? A las trece, ¿cómo? No, a las trece, ¿cómo yo? Come, vos come por otro lado. Vamos a por otro lado. Vení comer acá. Ah, pero vos por el medio. No, y el vídeo, claro. A la una. Bueno. No puedo. De nueve hasta... ¿De una a qué hora comes? De una a dos. A catorce horas. Claro, no lo he comido, está bien. Como todo trabajo. Hasta ahí está perfecto. Terminás a las dos. A las dos, te comer, te almorzar, te almorzar. Veníte a las dos. Dale. A las dos. Viernes a las dos y ya me dejaba romper. Y grabo el videíto. Estamos de acuerdo. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. ¿Y qué haces a las dos? Dios mío. Trabajo. Uy, en tu trabajo, tú cuatro trabajos. Yo te dije. Sí. ¿Qué haces a las dos? A ver, le explícame qué haces a las dos. Genial. Soy masajista insectólogo. Perdón, no entere. ¿Es masajista? Ahí soy yo que ya estoy viejo. Estás viejo, sí, sí. Estás viejo. Masajista insectólogo. Qué bien que me diga. Masajista. Masajista es aquel que hace... Masaje. Masaje. Claro. Masajista insectólogo. Claro. De insecto. Insecto de insectólogo, de insecto. O sea, le haces masaje, le haces insecto. Muy bien, ¿qué tipo capaz? Ya caíste, o fuiste al otro... Ya, acá está el trucho, vos vas tres pasos más. A ver, porque soy un adelantado. Poné, si se quiere le aprecio. Truche. Sí. Sí. ¿Cómo es? A ver, me explicas. ¿Cómo le haces masaje? Masajes a un insecto. Claro. ¿Cómo, Dios mío? Tenés un gusano, un cien pies. Un cien pies. Un cien pies lleno de patas. Horrible como vos. ¿Cómo? Horrible como yo. Lleno de patas. Y le hago masaje a las patas para que no se acalambra. Tiene patita. Tiene patita. Le hago masaje. Así no se acalambra. Y saca los calambres a los cien pies. A los cien pies. Con masaje. Con masaje. Te vas a decir una caja. Eso es un caso perdido. Yo ya, la verdad, no, no, no. Me encontraron las otras. Cada día me asombra más. Me entendés. Desastres. No, ¿cómo? Desastres. Ya, la verdad. No, vas a masajear a un insecto para sacarle las calambres. ¿Dónde viste que un gusano como eso, que es un bicho espantoso de cien patas, tenga calambre en las patas? O sea, ¿qué es el locurio? Y cómo que no, pobre bicho. Camina mucho. No, esto que era de dos a qué horas? De dos a cuatro. Dos horas. De dos a dos horas. Todos dos horas. Y ya me he visto las particulares. Bueno, listo, viniste, terminás a las cuatro. A las cuatro, terminás. A las cuatro, terminás. A las cuatro, terminás. A las cuatro y media. A las cuatro y media. A las cuatro y media. No puedo. No, no, no. de cuatro a seis de la tarde un día viernes de cuatro a seis cuatro a seis soy soy ingeniero aeroespacial de cuatro a seis de ingeniero aeroespacial de la nasa soy ingeniero de la nasa trabajan las mentes más brillantes son los físicos y los ingenieros y los químicos más importantes del mundo y qué hace ahora el ingeniero de la nasa que trabaja cuál es tu especialidad dentro de la fabricó paraguas para el espacio para la lluvia para parar la lluvia paraguas para el espacio para el espacio para el espacio pero en el espacio no llueve en el espacio es mérito de los planetas por su atmósfera de los planetas en la tierra cae agua por la lluvia en otros planetas cae gas metano porque hace demasiado frío se comprime y se congela tanto que está en estado líquido entonces llueve metano el planeta siempre yo sé mucho de estas cosas pero en el espacio sideral en el universo hay lluvia sí que hay lluvia en el espacio no no hay lluvia en el espacio que hay lluvia que no que si no si no no hay lluvia que hay lluvia que hay lluvia que hay lluvia que hay lluvia en el espacio ¿Puedes retirarte hoy? Me colmás con la paciencia. No, pero que si no, Tomico, vení cuando quieres, a la hora que quieras. Ah, vengo cuando quieres. Anotate. Cuando te desocupes de todo tu trabajo tan elaborado que tenés, venís y si tengo ganas te recibo y hacemos un video. Ojalá que tengas ganas. Hago los videos para los chicos y todos felices, todos contentos. Así que si podés retirarte, te retirás por esa hermosa puerta que está ahí. Qué bonita que es, muy bonita. La hiciste vos la puerta, qué linda. Es linda, la hiciste vos. No la hice yo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo la puerta? Vino con la casa, la puerta. Bueno, qué sé yo, está cuadrado. Tienes que explicarle todo. No, no, ya. Mirá. ¿A vos te gusta la NASA? ¿Te gustan los vuelos? Sí. ¿Te gustan los aeropuertos? Sí. Me encanta. El coeto, el espacial. Los anillos de Saturno. ¿Sabés que tengo un regalo para vos? Tengo un regalo justo. Hermoso. Si te encantan los regalos. Es el poco que me queda. Ya estás viejo. Ya estás viejo. Sí, ya estás viejo. Tengo... ¿Cómo explicarte? Tengo una piña voladora y tu cara tiene forma de aeropuerto. Sí. Uy, no, no me voto. Tengo un regalo, eh. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que a caballo regalado no se le mira los dientes, ¿me entendés? Así que... Me vas a regalar un caballo. Hoy lo recibí. Hoy lo recibí. Ay, me vas a regalar un caballo. Pero caballo no tiene dientes. ¿Para qué quiero un caballo? No. ¿Dónde meto un caballo yo ahora? No. Pero si no tiene dientes, aparte después no puede comer. Si no come... Ay, Dios mío, qué... No come, se me deshidra. Qué burro. ¿Un burro? ¿Me vas a regalar un burro? No. Yo una vez vi un burro. Tienen una cosa. Que... No. Ya, 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 ya. Cállate. Ya. En su oreja. Basta. 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 Me cansaste, me colmaste mi paciencia, me hiciste perder demasiado tiempo. No, no. Que no hay nada que odie más que me haga un par de tiempo. Basta, ya está. Me pudiste, te callás. Vamos a finalizar el video. Puede ser que finalicemos el video. Bueno. ¿Te parece bien? Sí. Bueno. Aprendiste el video por otra vez. El final del video. Diciste medio pa'l demonio. Sí. No hay medio haciendo esto. Ya está. Yo ya no puedo ni grabar video. Mirá la hora que es. Uy, qué hora es. Ya está. Bueno, basta. Vamos a finalizar juntos. Si querés grabamos juntos. Lo máximo que te puedo hacer. Si vas a hacer el cierre juntos me tenés podrido. Sí. Me cansaste. Sí. Mami. Basta. Yo al final lo hacemos taca 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 taca. Qué lindo que es esto. Taca 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 taca. Taca 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 taca. Taca 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 taca. Taca 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 taca. Bueno. Hermosa. Vamos a grabar entonces el final y ya está listo. Yo le pido mil disculpas para la próxima era el video, yo creo que el chico en el online. Tanto, vamos a ver, hay que soportar a esta. ¡No, güey! ¿Qué vamos a hacer? Así que nada, listo, hasta acá llegamos con el video de hoy. Dale like al video si te gustó. Suscríbete al canal si no lo estás. Comentame todo lo que quieras. Compartí el video con tus amigos y nos vemos en la próxima. Y si no nos vemos, nos chocamos. ¡Chau!